Veamos el lanzamiento de María de los Ángeles. Estamos esperando que se lance... El lanzamiento sangriento. El lanzamiento sangriento. Que se apure que va a caer un palo de agua. Ya sentí la primera gota. ¡Vaya, voy yo, voy yo! Ahora veamos el otro lanzamiento. Karen Morales. Ahora veamos a Patricia. María de los Ángeles le tiene miedo al lanzamiento. Miren a Patricia. Parece una araña. ¡Va a Patricia! ¡Va a Patricia! ¡Chao! ¡Va a Patricia! ¡Va a Patricia! ¡Gracias! 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 Esa es la de la regla ahora, ¿no? De aquí por allá. Arriba y tomate algo para que se atendió. Y Mareja se empieza a bañar. Y Mareja se empieza a bañar. ¡Y Mareja se empieza a bañar! Patricia ¿no se la ataca el agua? No, no se la ataca. A ver, si agarra. Miren, vamos a lanzarnos, vente, vamos a lanzarnos. No puedo, Karen, porque me ahogo. Es aquí mismo, vamos a lanzarnos aquí, porque hay ahí. Si yo me quiera, dale. Acerca de la cámara en el culotá. Dale. Dale. Como, como, como. Dale, juega. Dale, pero le sale tú primero. ¡Azlanos! No puedo. ¿Qué? No puedo. Ya, no, estoy muy arriba. Dale, voy yo, voy yo. ¡Allá va, allá va! ¿Cómo lo hacés? ¿Cómo lo hacés? ¿Así? ¡Ah, déjame! ¡Las dos, las dos, vente! Dale, ¿dónde está de aquí? Bueno, desde ahí, no, desde ahí. ¿Para llegar allá? ¿No? Y es de aquí, señora, olacak, aquí. Dale, dale. Dame un Óno. Dale, dale. Dale, un Óno. ¡H formula! ¡Oh, Dios, ven! ¡Hala! ¡Hala! ¡No, también está acá! ¡Gracias!